De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en lo que va del año se han realizado seis operativos en municipios de la entidad para detectar casos de trata de personas en centros nocturnos, restaurantes, bares y discotecas, los cuales son encabezados por el Instituto Nacional de Migración. Se entrevista a todos los trabajadores, se entrevista a clientes o personas que se encuentren en los lugares para identificar si hay alguna situación irregular que pueda ser constitutiva del delito o violación de los derechos humanos. Son aleatorios, no hay un periodo definido de manera aleatoria y sorpresiva. Indica que como defensores de los derechos humanos, se verifica que durante los operativos no se violenten las garantías de las personas. Nosotros en el operativo somos observadoras, primera, para garantizar que no se esté violando el derecho humano de ninguna persona con este flagelo de manera particular que es la trata de personas, pero también en caso de que se presente alguna situación, que los procedimientos que lleven a cabo las autoridades sean apegados a derecho. Roberto Ramírez señaló que estos operativos también se han realizado en cruceros viales de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, donde regularmente se observa trabajando a personas de otras entidades del país. No obstante, destacó que hasta el momento no se han identificado casos de trata en estos lugares. Manuel Pozos, Meganoticias.